Tomamos un rico desayuno, fuimos a bañarnos a la playa, a mirar a los chiquillos que están re buenos. ¿Para qué vamos a negar algo que es verdad? Si estamos distraídos de la vista. Además de que pudimos comer cositas ricas, tomar aguitas fresquitas, que nos alegre el alma, nos alegra todo. Nos hace rejuvenecer, estos paseos a nosotros nos rejuvenecen. Ya nos sentimos algo, alguien más importante, más interesante. Porque de contarlo solamente que tuvimos esta oportunidad, yo estoy súper contenta, agradecida, feliz. No quisiera que se terminara el día, que siguiéramos aquí.